El economista, Barça de cabecera de este canal, Marc Siria, ¿qué tal? Muy buenas, ¿cómo estás? Muy bien, Víctor, encantado de estar con vosotros. ¿De vacaciones? Pues sí, pues me pillas de vacaciones, pero para tus titellas siempre tengo un ratito. Oye, que es que, no, no, es que lo digo porque es para agradecértelo todavía más y seguramente toda mi audiencia, ¿no? Bueno, yo quiero que me expliques hoy por qué el culé tiene que estar tranquilo o intranquilo después de las palancas. Ayer, Laporta, en la presentación de Koundé, anunció la tercera palanca, el tema Barça Studios, ¿no? Quiero que me detalles la primera, la segunda y la tercera palanca. Y a partir de ahí las diferencias que hay entre la primera y la segunda y la tercera. A ver si la gente, por fin, sobre todo los que van con mala fe, les entra un poquito ya en la cabeza. Vale, pues empezamos por la primera. La primera es una venta del... Bueno, al principio de todo es una asamblea de compromisarios, el órgano legítimo para poder aprobar una operación así, que decide casi por unanimidad, o sea, por unanimidad claramente y casi la totalidad de los votos afirmativos, la posibilidad de que el Barça venda parte de sus derechos audiovisuales y sus derechos de Barça Studios o Barça Corporate a socios estratégicos que aporten una inyección de capital al momento. ¿Por qué el Barça necesita la inyección de capital? Voy muy rápido. El Barça viene con una herencia en la que la deuda es muy alta y la deuda a corto plazo es muy alta, por eso hay que hacer una operación de refinanciación, porque hay más gastos que ingresos en el club. Eso es una situación de fallida en una institución, en cualquier empresa y en una institución deportiva también. Entonces el Barça, para darle la vuelta a eso, además de tener que bajar evidentemente lo que es el gasto salarial deportivo, que estaba muy por encima del resto de instituciones deportivas europeas, rivales directos del Barça, lo que tiene que hacer también es equilibrar el balance y para hacerlo necesita realizar alguna operación extraordinaria. Operación extraordinaria para netear pérdidas, venimos de casi 500 millones de pérdidas, para netear patrimonio neto negativo, también un fondo de maniobra de menos 490 millones aproximadamente, porque si no es imposible que el Barça pueda acometer tanto el equilibrio puro patrimonial como la posibilidad de competir en Europa como se exige con los rivales que tenemos. Entonces la primera venta, aprobada anteriormente por Asamblea, es el 10%. Este 10% significa como ingreso contable, pues 267 millones de euros. ¿Y eso qué le permite al Barça? Le permite salvar el ejercicio, recordemos que el negocio ordinario, sí, el día a día da pérdidas, pero gracias a esta inyección de capital el balance queda neteado y pasamos a tener beneficios del ejercicio. Veremos qué beneficios son, pero deberían ser en torno de 100 millones de euros de beneficio en el ejercicio. Eso te da confianza delante de terceros, delante de tus creditores y te dan la posibilidad de poder empezar a gestionar el club de una manera ordenada y no tener que ir cada mes a ver qué plazo me vence y cómo puedo responder, sino lo que hago es con que tengo evidentemente activos que tienen un valor en el mercado, escojo la parte mínima que necesito para salir adelante y hago la venta. La segunda venta, el 15% de los derechos también a Six Street, se habla de 400 millones de euros de entrada contable y ¿qué me permite hacer esa segunda venta? Me permite tener una inyección de capital que me permite competir. ¿Qué quiere decir competir? Pues ir al mercado y poder comprar esos activos, esos jugadores estratégicos que necesito para volver a competir, porque el Barça como marca global necesita competir. No puede tener dos, tres años en los que no esté compitiendo, ese perfil bajo que a todos los que somos prudentes, yo por defecto profesional, podemos estar de acuerdo, pero como institución deportiva, esto es el fútbol, el Barça es una marca global y necesita estar compitiendo para generar ingresos y no caer en el círculo que sería absolutamente pernicioso de no compito, no genero engagement, no genero fans, no genero atención y entonces... Y rompo la marca Barça. Exacto, la destruyo, entonces hago el otro 15%, me entran 400 millones y eso me permite fichar, me permite fichar. Y ahora, con que la liga de fútbol profesional sigue, en mi opinión como financiero, no escuchando al resto de Europa, no escuchando al mundo empresarial, sigue con una política de inflexibilización en lo que es la norma del fútbol financiero, el Barça necesitará un ingreso extraordinario de nuevo para poder inscribir a estos jugadores que han sido los últimos fichajes. Dicho lo cual, el drama son hoy 41 millones de euros al año, que es lo que el Barça deja de percibir como derechos audiovisuales y los va a percibir Sixth Street. Eso, en el presupuesto actual del Barça, que va a rondar los 800 millones de ingresos, no significa ni el 5% o está alrededor del 5% de estos ingresos. Por tanto, ahí es donde radica el drama. Nos situamos, el drama es el 5%, las dos primeras palancas, el 5% de todo lo que ingresará el Barça en las siguientes 25 temporadas. Exacto, pero ni demás. Que eso, el Barça se tiene que buscar la vida para taparlo, ¿no? Exacto, tenemos que tener el talento suficiente y hacer muchos NFTs que funcionen como el del otro día, que fue un auténtico acierto a nivel de ingreso, o hacer nuevos y crear nuevos ingresos para monetizar todos estos fans y seguidores que tenemos en el mundo y compensar así esta bajada de 41 millones de euros que tendremos con la venta de estos derechos. Pero el Barça sigue conservando la titularidad del 75% de estos derechos más la titularidad de más del 50% de Barça Estudios. Recordemos que Barça Estudios se aprobó en Asamblea, Víctor, que el valor de Barça Estudios eran 100 millones y que por el 49% íbamos a venderlo por 50 millones. Pues bien, hemos conseguido que el pre-money, o sea, el valor de la compañía hoy, sea de 400 millones. El valor pre-money de la compañía de Barça Estudios son 400. Por eso nos han pagado 100 por el 25% de Barça Estudios, que es un negocio que se tiene que desarrollar absolutamente y que necesitamos, como siempre he dicho, un partner de primer nivel al lado que supla las carencias de talento que dentro del club, porque es un club de fútbol, no sabemos lo que podemos hacer. Y hemos escogido a Socios.com, que en Funtokens, son líderes absolutos en el mercado. Por tanto, estratégicamente alguien que me ayude a incrementar estos ingresos que por mí mismo, con mi plan propio financiero, iba a tardar muchísimo más tiempo en conseguir. Y esa es la tercera palanca. La tercera palanca. Exacto. Que podría llegar hasta, como decías, el 49%, pero el resto sería todavía del FC Barcelona. Exacto. Porque es lo que se aprobó la asamblea. Tenemos una asamblea soberana, Víctor, que decide que los socias y socios somos los propietarios y se aprobó la venta de hasta un 49% que el siempre tuviera el control de esta compañía. Al final, quiero recordar que, por ejemplo, nuestro rival directo, el Real Madrid, durante cinco temporadas también vendió sus derechos audiovisuales a cambio de una inyección de capital que necesitaba en ese momento porque tenía un desequilibrio patrimonial importante entre gastos. Pero fue el 100%, no el 25%, fue el 100%. Sí, pero fue durante un periodo mucho menor de tiempo. Entonces el Barça lo que ha decidido es que yo no quiero perder nunca el control, prefiero que sean más años, pero yo siempre tener, digamos, la mayoría en el accionariado de esta compañía. Lo que quiero decir es que el Barça ha tardado 122 años en tener un patrimonio, un patrimonio que tiene interés para el mercado y este patrimonio lo ha decidido utilizar en una parte, si se queda así, que en mi opinión deberíamos dejar de utilizar ventas extraordinarias, pero al final ha decidido utilizar una parte de su patrimonio que tiene interés para un tercero. O sea, al final nosotros tenemos activos que el mercado le interesan y por eso podemos utilizar la venta de estos activos para fortalecer nuestro equipo y volver a ser competitivos. Es así. Todos los jugadores serán inscritos, ¿no? Hombre, no nos hemos fichado para hacer el ticketing del Camp Nou. Pues ya está. No, no, lo digo, lo digo precisamente porque después de escucharte a ti y después de escuchar además a Iván Cabezas en la radio y a un montón de economistas, de financieros, hostia, es que luego entras en Twitter y parece que el Barça está haciendo aquí, no sé, casi como que es el coco, ¿no? Como que la gente está diciendo que qué vergüenza el Barça, que ficha con la deuda que tiene, que has hablado antes de que la ha refinanciado, que Tebas les está ayudando, ya ves tú, que Tebas nos está ayudando a nosotros. ¡Qué risa María Luisa! ¿No? ¿A todos esos qué les dirías tú? Les diría que el Barça tiene fortaleza patrimonial para hacer frente a sus necesidades, que la utiliza para no dejar de ser competitivo y seguir siendo la marca global a nivel deportivo de las marcas globales más importantes del mundo y ese liderazgo no lo quiere perder y que ha llegado el momento en cuando tú atesoras un patrimonio, has estado ahorrando durante 122 años, en algún momento ese patrimonio sirve para cuando tienes una necesidad puntual, para cuando tienes que tirar de él, ahí está. Y eso nos ocurre a todos en nuestra vida y hemos visto seguro en nuestros cercanos, familias o nosotros mismos, la necesidad alguna vez de desprenderte de algo para cubrir una necesidad puntual. La joya de la buena, ¿qué se dice? La herencia de un balance absolutamente que nos llevaba a una situación de insolvencia, ¿vale? Y que la única manera de ordenar el balance era utilizar alguna venta de algún activo para poder equilibrar el balance y ahora tenemos dos deberes y no nos podemos olvidar y yo soy muy pesado en esto. Uno es, vamos a volver a perder dinero en nuestro negocio ordinario, o sea, nuestros gastos van a superar nuestros ingresos y eso no se puede salvar con más ventas extraordinarias porque llegaría un día que no tendríamos nada que vender. Por tanto, hay un deber muy importante que es bajar el gasto del salario deportivo y hay que bajarlo entre 100 y 150 millones ya. Hay que hacerlo ya porque vamos a inscribir a los jugadores, pero el año que viene, como no hayamos realizado esta rebaja de salarios, vamos a tener el mismo problema con la Liga de Fútbol Profesional y vamos a tener el mismo problema en nuestro balance. Por tanto, hagamos los deberes de austeridad, pero no renunciemos a competir el Barça, no puede renunciar a competir. Igualmente, lo bueno que está haciendo esta Junta Directiva es que ya los nuevos fichajes, las nuevas incorporaciones ya están por debajo de 10 millones de euros en salario neto y eso es muy importante, diría yo. Luego ya los que están, pues digamos, como digo yo, la garrapata, pues a ver cómo intentamos sacar hacia adelante todo. Pero evidentemente otra palanca es equilibrar todo eso y sobre todo, como decimos en Cataluña, la va espesa, cuidado con los gastos. Pero a partir de ahí el Barça no tiene que temer en demasía por lo que está realizando. Peor sería quedar separado. Es lo que al final la moraleja es esa. Bueno, lo que siempre he dicho, Víctor, es del 100% de la inyección de patrimonio, nuevo patrimonio, pues oye, entre un 20% y un 25% para fichajes, para nuevos fichajes y ser competitivos y el otro 75-70% lo tienes que utilizar para negociar, que eso lo dijo el presidente y me parecería muy acertado, negociar de mutuo acuerdo con jugadores cartas de libertad. O sea, a un jugador le debo 20 y le puedo pagar 10 hoy, pronto pago, y se va libre donde quiera, pues intentar ir por esa vía, porque si no veo dificultades en salidas que son claras, pero que al final hay contratos sobre la mesa. Y la segunda, y muy importante, es hay que mantener dinero en caja para posibles contingencias. ¿Por qué? El año que viene nos vamos a Montjuic, nos va a bajar el ticketing, nos va a bajar el match day, lo que es el día de partido, nos van a bajar los ingresos de forma importante en el año que estemos en Montjuic y ahí hay que tener una caja de resistencia, un racó, que decimos, de yo creo mínimo 150 millones para poder responder a contingencias o esta bajada de ingresos que vamos a tener por el match day. Por tanto, se puede compatibilizar las tres áreas, una sería en inversión, inversión en jugadores, otra sería rebaja salarial, también hay que invertir en sacar activos del balance, en sacar jugadores, y otra, una parte para cubrir contingencias que podamos tener, sobre todo en el año que vayamos a jugar a Alistair Montjuic. Marc, te agradezco mucho que hayas estado aquí, ¿vale? Ha sido un placer, por siempre. Disfruta de las vacaciones y que se nos viene una temporada que yo creo que promete mucho y que por fin vamos a sonreír después de lo que hemos estado viviendo en los últimos años, debacles, problemas en el banquillo, problemas en la directiva, en el presidente de moción de censura, todo, ¿no? Nos toca sonreír, descansa, porque vas a tener, estoy convencido, mucho tiempo para alegrarte. Muchas gracias. Como lo decía Pep Guardiola, Víctor, ¿no? Ataros el cinturón porque lo vamos a pasar bien. Estamos ilusionados, enturnad y aquí estén. Un abrazo a todos. Que vaya bien. Gracias.